¡Pip, pip, pip, pip! ¡Ah, amigos y amigas que siguen este precioso canal! Otra vez con mi Láser y Juan Pallita en este, presentándoles un segmento más... ¡Mueve la cola, perro! ¡Mueve la cola! ¡Oye, Firulais! ¿Quieres una galleta? ¡Firulais! ¡Sentado, Firulais! Eso, muy bien, muy bien. Al rato van a decir que el ciego explota. ¡Ampallita! ¡Bienvenido a otro segmento más de bolita, por favor! Yo veo que las parejas, cada que celebran un punto, se abrazan y se besan. ¡Qué buena nueva regla del boli-bol! ¿Quieres que nos puedan invitar a jugar con ellos? Sí, en serio. Mira, mira, mira. Es punto, se abrazan. ¡Ay, qué padre! Punto, se abrazan. ¿Qué es esto, boli-bol? ¡Es boli-bol de abrazo! Mira, con razón había escuchado yo que estaba de moda el boli-amor. ¡Ah! ¿Viste el chiste? Oye, se nos perdieron... Pausa, están haciendo la pausa, están haciendo pausa. ¡Ah, cambio de pareja! ¡Ah, es como el swinger! Pues, parece, parece. A más ojitos, porque ya se vecina. Nos perdimos las finales, mi querido Ampallita, porque fue Día de las Madres y yo me fui a Querétaroque, y entonces no vinimos a las finales de Ciudad Universitaria, pero ahorita estamos en la pretemporada, Ampallita. ¿Está viendo la preparación? De todos... Perdón, me dio un agrurón. De todos los eventos... ¡Échale! Sóplale, sóplale. Aquí viene el saque. Por cierto, para las auguras, Riopan, Riopan, que patrocina este. Es un bote, ojitos, que bien se la pica y la señorita la mata. ¡Ah, salta! ¡Como si fuera una barrera! ¡Como si fuera el muro de Berlín, ojitos! ¡Ah, el muro de Berlín que se cayera en 1989, mi querido Ampallita, y que cuando cayó, lo primero que se vio fue un anuncio de Coca-Cola! Porque eso dividió a la Alemania Federal Socialista de Alemania. ¡Ay! ¡Ola de leche intentaba devolverla! Ni sé qué pasó, pero sentí un pelotazo así. Pero ahorita le pregunto su nombre. ¿Ah, le vas a preguntar su nombre? A ver, aguanta, ojitos. ¡Ah, ya se fue! Mira, le valió mal. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Lo que es querer ligar. ¡Frida! ¡Héctor! ¡Frida y Héctor! ¡Frida y Héctor! ¿Eh? ¡Frida y Héctor! Ahí está Frida y Héctor. Oye, Ampallita, eso es compromiso con el periodismo. Estaba yo hablando muy bien de tu trabajo. ¡Reportero de cancha! ¡Reportero de cancha! Aquí viene Frida. Se la sube a Héctor. Héctor, se la acomoda. Se la acomoda a Frida. ¡Ay, la pasa, ojitos! ¡La pasa muy bien! Esto se está poniendo muy bueno. Ya quiero que hagan punto para que se abra así ni se ve. Tú lo que quieres, mi querida Ampallita, es degenere. Degenere. Punto del contrario. Punto del contrario. Degenere como el que nos ofrece M-Force. Para el que no puedes, sino para el que quieras. Ah, 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 ah. Ampallita. Me encanta. Eso fue M-Force o McDonald's, Ampallita. Ese me encanta. Sonó más como McDonald's. Ojitos, se la pica. Cuidado porque va a saltar, va a saltar. ¡No! Maldita, se la pegó a la red. Me encanta. Viene el saque. Todos te encantan, Ampallita. Todos te encantan. Se la acomoda. ¡Ay, la pasa, ojitos! Recuerda que es a dos botes y a dos botes vale madre. Se la acomoda a Frida. Frida la pica. ¡Qué bonito, ojitos! La pasa. La recepción tiene que buscarla. ¡Mala! Punto, 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 punto. Dos botes como Tecate. Tecate, patrocinador oficial de este evento. Tecate, por ti. Y ahora vamos con la afición que está pasando, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué nos cuentan del partido? ¿Qué le parece el partido, amiga? Me encanta que lo vale madre. No conozco a los que están jugando. Está bien mientras no nos peguen con los pelotos. Ampallita, el acoso está penado. ¡Déjalas en paz, Ampallita! ¿Qué le parece que acá que celebran el punto, se abrazan y se besan? A huevo, eso, eso. Que se besen, está bien. Eso, que se den amor, que se den amor. Sí, está bien. Ya no sigues a la señorita Ampallita, por favor. Ay, perdón, ojitos. Ven para acá, ven para acá. Me llamó la atención superfílica. Te van a acusar de mí, tú, carajo. Te van a acusar de mí, tú. Aquí, unos porristos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por favor, su comentario del partido. Por favor, adelante. Por favor. Dice que está ocupada la... Dice que no estés chingando, Ampallita. Dice que no estés chingando. Que no le quite su tiempo, que es muy valioso. Chal, yo quería el comentario universitario. Tan valioso como el bienestar de tu familia en el banco del bienestar. ¡Ay, Frida! Aquí viene Héctor, se la acomoda, Héctor. Aquí viene. Ah, la paso, ojitos. Esta dupla es muy buena, es muy buena esta dupla. Ampallita, cuando dices que Frida se la acomoda a Héctor, me empiezo a excitar. Me empiezo a excitar de una manera en la que los pezones se me empiezan a dilatar y se me ponen... Ya se te están notando, además, que es lo más interesante. Hazle un close-up a mis pezones, gordo. Mira nada más cómo se están poniendo felices como taxistas. Aquí viene el saque o el saque. Ah, pero se pasa, se pasa, se pasa. Se pasó, Héctor. El punto es para el equipo contrario. Me recuerda, Héctor, a este famoso voleibolista mexicano llamado... Llamado Willy Milano. Ese gran voleibolista. ¡Ay! Me acuerdo de cómo era sudoroso. Era muy difícil abrirle los partidos, sobre todo, a ese rival. Willy Milano. Que en paz descanse y que está enterrado allá en el panteón de los mexicanos ilustres. ¡Ay! ¡Qué buen puto, Héctor! Cómo la picó, cómo la picó, Héctor. La picó como lo que te pica un sal de uvas picap cuando tienes ese picazón de agrura que te cede por acá, por acá, por acá y sientes el reflujo. Sal de uvas picap. Oye, mi querido Apayita, ¿cómo sientes la dinámica de este partido? Ahorita, a mí me encanta que la pareja cada vez que celebra se abraza y se besa. Eso es lo que más me gusta. ¡Eres un degenerado! ¡Eres un degenerado! ¡Eres un degenerado! ¡Eres un degenerado! Porque se comenta un buen equipo. No te importa el partido. Es una buena dupla. Así debe ser. No te importa el partido, es lo más mínimo. Tú lo que estás pensando en el alerta es una chamarra. ¡Maldita! ¡Ojitos de huevos! Deberían ser los Juegos Olímpicos de duplas así mixtas y que celebren haciéndose el amor o besándose, ojitos. Así debería de ser. Más entretenido para el COI. Hay que mandarles la propuesta. Las Pornolimpiadas. Las Pornolimpiadas. Las Pornolimpiadas. Estaría muy bueno. Qué buen saque. La recepción es muy buena. Vota uno. Viene Frida. La acomoda. La pasa Frida. Vota uno. Les queda una oportunidad. Se la acomoda, ojitos. La va a picar. Y no la pasó. No la pasó, ojitos. Vota para Frida y Héctor. Beso, beso y abrazo. Qué pareja, ampallita. Qué mancuerna. Qué toque. Qué cosa, lo que ellos hacen. Qué entendimiento. Qué barbaridad. Es espectacular, ojitos. La manera, la plasticidad con la que se estira y saca. El señor Héctor. Ahora se la pica. ¿A quién? Ay, a Héctor. Se la picaron, Héctor. Pero la resolvió muy bien porque se la acomoda Frida. ¡Oh! Espectacular, espectacular. Ojitos, cómo juega Héctor. Juega espectacular, ojitos. Qué plasticidad, ojitos. Qué punch le pone. Ahí vamos, manotazos. Véanlo, véanlo, véanlo. Véanlo cómo se mueve. Buenos manotazos. ¿Qué va, bro? ¿Qué deberían? Nosotros vamos a retar. Ah, va Berreta. Ah, va Berreta. Ah, va a entrar el equipo. El Banano y Montse van a entrar a la retta. Eso va a estar muy bueno. Ay, vos todos no alcanzó Frida. Punto para arriba. Ampallita, perdón que te interrumpa. Qué buenos anuncios. Pero viene la palabra de Dios, Ampallita. La palabra del señor. Adelante con los patrocinadores. Adelante con allá en la presidencia. Adelante, en Palacio Nacional nos enlazamos, por favor. Vamos. Desde la UNAM. A construir. Enlace en directo desde la UNAM. Una cancha. De voleibol. Con aire acondicionado. Para los jóvenes. Para los jóvenes. ¿Vamos? Está un anuncio de AMLO. Si pusieran puta atención. Si pusieran puta atención tantito en lo que está ocurriendo acá, sabrían que está haciendo un pinche anuncio Andrés Manuel López Obrador. Pero como están mamando allá, pienso, pensando que tienen que entrar a jugar. Y a lucirse como unos campeones. Les vale madre lo que está pasando. Yo estoy tratando de hacer un puto chiste. Carajo. Carajo. Estamos haciendo un anuncio. Estamos enlazándonos a Palacio Nacional. Dios está hablando. Párense de sufrir, hermano. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. Renuncio. Renuncio. Voy a jugar. Regresamos a la cancha. A la final. Este es el tercer set. 21 a 21. ¿Estamos empatados? Estamos empatados en este encuentro. Ahí viene el pique. La pasa muy bien. Ahora viene Frida. Se la acomoda a Héctor. No, Héctor. Se pasó. Se pasó, no. Hoy como le dijo por perra atascada. Le está diciendo, Empayita. Nuestros micrófonos lo captaron todo. Le dijo por perra atascada. Y eso me hizo acordarme de una prima, Empayita. Una prima que le encanta la riata como a Rambo La Guerra. De veras, te la voy a presentar un día de estos. Creo que este será el último punto. Este es el punto de oro. El punto decisivo para que concluya, Empayita. Este es el punto de oro. Esta gran final. The fucking ending. Aquí viene el saque. Frida se la acomoda. Muy bien, Héctor. Héctor se la deja. Frida se estira y la pasa. Frida. Eso fue la línea. ¿Qué pasó, juez? ¿Qué pasó, juez? ¿Qué marcó, qué marcó, Empayita? Por favor, dinoslo. Jovilinea, Jovilinea, ojitos. Jovilinea. Ahí ganaron. Ganaron, ojitos. Ya ganaron. Así empezamos. ¡Oh, Empayita! En estos momentos. Mal saque de Montse. No quisiera que esas personas trajeran mi playera. Porque ellos representan a los ojitos de huevo y los van a humillar. Pero no importa, Empayita. Ojitos de huevo contra equipo química. Señoras y señores. Nos van a poner un cogidón. Pero estamos seguros de que la pasaremos bien. Ay, ojitos. Ya saca muy bien, Montse. Viene la facultad de química. Se pierde punto. Punto, 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 punto para los ojitos. A huevo. Punto para los ojitos. Empayita, parece que empezamos con el pie derecho, Empayita. Pues parece que ahí va. Ahora pica la bola. La pasa a la facultad de química. Hacen una fórmula para pasarla. ¡Ájale! Cuidado porque el equipo de ojitos de huevo, Montse. Se fue hasta el fondo, pero le pegó con el pie. Se fue a Chueco. Punto para química. Qué buena la recepción de los ojitos. Se la pasa a la facultad de química. Se estira, se estira. Punto, punto para química. Otra vez. ¡A Empayita! Nos la están metiendo como estrellas porno, Empayita. ¡A Empayita! Me arrepiento de haberles dado mi playera. Me arrepiento de haberles dado tan siquiera el derecho de... Ah, sí, claro, claro. ¿Cómo estás, carnal? Hola, hola. ¿Todo bien o qué? Entrale, entrale. Vente, vente, vente. A huevo, a huevo. Así nos hacemos pendejos de que nos meten una chinga. Perdón, cerré los ojos, güey. Ah, te creas. Cerré los ojos. Estaba viendo el partido. Ah, gracias, carnal. No, de qué, de qué. Cuídense. Gracias. Sí, vente, vente, vente. Aquí viene la facultad de química. La intentaba picar. Punto, punto, punto para los ojitos, para los ojitos. Ah, por lo menos estamos metiendo las manos, aunque sea el partido, señores y señores. Aquí me estoy tomando la foto. Gracias, carnal. Me llegó el flash, pero no hay pedo. Ya, gracias. Cuatro, uno. Ya es el marcador, ojitos. Cuatro, uno. Cuatro, uno. Cuatro, tres, dice el juez. Cuatro, tres. Cuatro, dos, dice. Cuatro, dos. Cuatro, dos nos está indicando el juez. Cuatro, dos. Cuatro, dos. Se escucha, ojitos. ¡Ájale! ¡Ah! La expresión del banano lo dijo todo. La expresión del banano dijo que ya es un viejo cascarrabias que no se puede ni mover. ¡Qué ridículo, viejo! ¡Váyase al geriatra! ¡Váyase al geriatra de inmediato! No venga aquí a dar pena, señor. Ya está a punto de ir a la casa del actor ese maldito anciano, mi querido Apayita. Bien, Montse se le intentaba dejar, picó dos veces, parece. No, sigue, sigue la jugada. Sigue la bola. La facultad de química no la pasa, no la pasa. Punto para los ojitos. Punto, 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 punto. ¿Cuánto van? ¡Eh! Seis cuatro. Seis cuatro. Seis cuatro. Ojitos, qué rápido. Está reñido, está reñido, está reñido. Todavía, hay pelea, hay pelea. Se puede dar pelea. Se puede dar pelea todavía. Viene el saque. Pasa muy bien el banano. La recepción es muy buena. La pasa el banano. Facultad de química, se hace pelotas. La va a sacar, la va a sacar. No va a llegar. ¡Ay! No va a llegar. Punto para los ojitos. Punto, punto, punto. Punto para los ojitos. Seis cinco, Apayita. Estamos cerca. Seis cinco, seis cinco. Parece ser que estamos metiendo las manos al encuentro. Empieza a no leer la cola. Estamos metiendo las manos al encuentro, Apayita. Parece ser que esto está reñido. La señal la hace justo el banano. Viene el saque de los ojitos. La pica de la facultad de química. No la mide bien. No la mide bien. La pasa para otra vez, ojitos. El banano, el banano. El banano la va a picar. ¡Ay! ¡Ay! Es una dejadita. Fue una dejadita lo que hizo el banano, ojitos. Y se hace pelotas la facultad de química. No, se hace pelotas. Más bien el equipo del ojito. ¡Qué pendejo! Punto para química. Punto para química. Siete, seis, Apayita. Oye, el partido. Me está sorprendiendo este partido, Apayita. Está reñido. Se está poniendo reñido. Viene saque de química. Viene con la derecha abajo en la recepción. Monse, trata de ponerla a Monse, pero no alcanza a Monse. Otra vez punto para química. Otra vez punto para química, Apayita. Estamos quedándonos atrás. Ocho, seis. ¿Cómo atrás te puedes quedar si no sacas tu primer seguro de vida? Con Red Life. ¡Ah! Se acabó, ojitos. Ya se acabó. ¡Se acabó! Eliminado. El equipo, ojitos de nuevo, da las gracias y se retira. Vamos con la expresión, con las impresiones de los jugadores. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos fritos. 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 Pero dieron pelea, ¿eh? O sea... Estaban ganas. Te das cuenta que ya sacas polilla con cada movimiento del voleibol. Sí, 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 ya. Hueles a naftalina, chiquitín. Si comieran proteína animal sería distinto, muchachos. Sería distinto. No es necesario. Si ustedes se alimentaran, no nada más con arroz y frijoles, sería muy distinto. Pero bueno, por lo menos dieron pelea, ¿eh? Ocho, seis quedaron. Ocho, seis. O sea, estuvo bien, no estuvo tan mal. Estuvo buen saque. Sí, 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 bien. ¿Quieres echarte un saque, ojitos? A ver, ¿traes el de cuál? ¿El de japonés? Así que de una copita. Ah, un saque de boli. A ver, vamos a intentar. Un saque de boli. Dale. Tres. Dos. Ya estás grabando cuando quieras. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Eso, el pinche verga en boli! Otro, 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 güey. Otro, güey. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Expercado! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Ay cabrón, ay cabrón Ay cabrón, ay cabrón Ya, ya, ya Ahora sí, hacia arriba Va, va Va Ya A huevo Señores, señores, esto fue una emisión más De Bolita, por favor, Ampallita, gracias Recuerden suscribirse al canal, compartir Regalarnos su comentario Su pulgar hacia arriba, síganos en las redes sociales Ampallita, te encuentran como Ah, como Antonieto1889 Ahí está, búsquenlo, ¿así estás en todas? En Twitter, nada más ¿Dónde tienes Instagram? Ah, en Instagram, ah, Antoine86 Ay, es un pedo seguirte Ah, es un pedo, es un pedo No, mami, mejor No quiere que lo sigan Síguenlo, ahí está No saben ni decir sus redes Esto fue Bolita, por favor, gracias, hasta la vista, bye No, 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 ¡solo! No, 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 no... No, 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 no...